Con bloques, también utilizaron ellos herramientas como son las poleas, como ya había dicho. Pero dada la incertidumbre acerca de los métodos que los egipcios emplearon, realmente cualquier estimación sobre la cantidad de mano de obra empleada no puede pasar de una mera hipótesis. Tengo todavía aquí en la Gran Pirámide. Algo importante que les quería decir y un dato curioso es que a comienzos de la década de 1950 se hizo un descubrimiento notable. En un pozo rectangular que se encuentra de este lado, excavado cerca de la cara azul de la pirámide, fueron hallados elementos de un barco de madera desguasado en un ambiente herméticamente cerrado. Dichos elementos se habían conservado muy bien y el barco se encuentra ahí, en este espacio, si uno quiere ir a visitarlo. Este barco está muy bien conservado y el barco con más de 40 metros de escola, de eslora, perdón, y un desplazamiento de aproximadamente 40 toneladas ha sido montado de nuevo para su exhibición en este espacio. A un lado, al costado de la Gran Pirámide. Se conoce la localización de otro foso que casi con seguridad debe de contener otro barco, pero todavía no ha sido abierto. Tal vez estas naves se utilizaron para transportar el cadáver del faraón difunto hasta el lugar de su purificación y embasamiento y finalmente al Templo del Valle. Es un gran misterio que cada uno... David me comentaba que había escuchado, había visto que cada pirámide tiene un barco y solamente ha sido descubierto uno. Y se ha dicho que una vez que se han descubierto los otros dos que faltan, posiblemente las pirámides se colapsen. Eso es según mitos y leyendas que la gente cree. Ahora estamos viendo la pirámide de Kefren. Tiene el revestimiento, bueno, hacia arriba, como lo ven. Así supuestamente estuvo toda la pirámide y más aparte cubierta de oro, cobrizó. Bueno, esta pirámide, aquí les voy a contar un poco la historia, es hijo y sucesor de Jofu. El faraón Radhedef empezó a construir su propia pirámide en Aburrawash, a norte de Yisá. Pero el faraón inmediato Kefren, hijo a sí mismo de Jofu, levantó su complejo funerario al lado de su padre. Este es Kefren, su padre es Keops y levantó su tumba a un lado, acá. Es el padre a mis espaldas, el hijo en frente que se llama Kefren. Aunque proyectada a escala más modesta, un ligero aumento de inclinación de las caras de la pirámide produce el efecto de una estructura equiparable en magnitud a la gran pirámide. Su efecto de esta es de que aumenta y se ve, bueno, está un poco más grande que la del padre, que es Keops. Pero realmente la más grande es la del padre, que su estructura, su construcción como tercera dimensión se hace ver un poco más grande. De hecho, de lejos se ve un poco más grande esta. Igual hay un interior, puede uno entrar, pero ahorita ya están vendidos todos los boletos. ¿Qué más de esta pirámide? La pirámide de Kefren, habitualmente conocida como la segunda pirámide, conserva cerca del vértice de su revestimiento originario, tal vez debido a un cambio en el método para colocar los bloques. Por eso es que lo conserva. Todos nos preguntamos, ¿qué son las pirámides? Bueno, en lo que llego y voy bordeando la pirámide de Kefren, les voy a ir comentando que las pirámides, la pirámide fue pensada para tumba inviolable del faraón, cuya función principal era la eterna preservación de su cuerpo y de su ajuar funerario. Solo de este modo se posibilitaba la residencia del alma y el cuerpo y su supervivencia en el mundo del más allá. Por consiguiente, esta tumba, las tumbas que estamos viendo de las pirámides, se diseñó como una verdadera montaña formada por 2.600.000 bloques de piedra. Esta. Recuerden que cada bloque pesa 2.5 toneladas. Y acarreados y ensamblados con un volumen total de más de 2.5 millones de metros cúbicos y un peso superior a 7 millones de toneladas. Al fondo podemos ver el Cairo. No es muy clara la vista por lo mismo de las tormentas de arena. Estamos viendo ahí las pirámides. Me quedan a lo que son... Arriba se ve la pirámide. A mi lado se ve... Ahí está. Me quedan aproximadamente... Son las 11.00. Me quedan una hora y media para estar aquí. Para continuar. Ya pasamos sobre las pirámides. La pirámide... La gran pirámide. El padre. Keops. El hijo Kefren. Y vamos ahorita a la siguiente pirámide. Que es Miserinos. Igual aquí te rentan los camellos. Por... No, pero thank you. Los camellos aquí este... Te los rentan. Nada más que hay que tener un poco de cuidado. Están como en unos 30... 30 libras egipcias. Como unos 4 dólares. 30 minutos. O 20 minutos más o menos. En la redonda nada más de aquí las pirámides. Una vez rodeado la pirámide de Kefren. Estamos hacia el otro lado. Con la de Miserinos. O Miquerinos. Y...